¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de TheRobin y estamos en un nuevo vídeo de calendario de febrero de 2017 A ver, no me ha pasado nada, simplemente me ha acelerado un poquito Venga, voy a tranquilizarme, tranquilicémonos A ver, estamos aquí para hablar del calendario de febrero de 2017 Las fechas que abarca este calendario son del 30 de lunes, es decir, hoy, lunes, día 30, que es cuando estoy grabando este vídeo Hasta el 26 de lunes, ¿por qué no el 28? Porque el 26 es el último domingo del mes y prefiero coger semanas completas, en fin, manías mías Ahora hablemos de la programación de directos y de vídeos de este mes Volvemos al formato original, que son directos lunes, miércoles y viernes a las 10 Sí, sé que quien dice a las 10 dice a las 10 y media Bueno, como siempre os informaré por Twitter, que no me está siguiendo a Twitter Pero vamos a ver, ¿qué estáis haciendo con vuestra vida? Seguidme, por favor ¿Qué más? Vídeos Martes y jueves tendréis dos, a las 5 y a las 10 El sábado también tendréis dos, simplemente serán temáticos Es decir, de un mismo juego, martes y jueves no, no serán temáticos, pero el sábado sí Y el domingo Tendréis un domingo de horas críticas, uno solo Sí, ya sé que en enero también dije que iba a ir a tener uno y no ha habido Pero es que me tendréis que perdonar porque he estado hasta arriba desde cosas y yo Madre mía, no os voy a aburrir con mis problemas En fin, este mes prometo que me voy a aplicar y voy a ser mucho mejor Y voy a traeros pues una hora crítica porque ya toca Ya... En fin ¿Qué más? Sí, aparte de esto el contenido va a ser básicamente muy parecido Rainbow Six Siege Overwatch y Battlefield 1 Aparte de otros juegos, porque sí, porque a veces me apetece jugar al Clash Royale Que no me he vuelto loco, que no soy un oportunista, que no soy un niño O que... Tengo estos caprichos Yo que sé O puedo jugar a Call of Duty O puedo jugar a lo que sea Pero bueno Los principales van a ser Battlefield, Overwatch y Rainbow Six En fin Aparte de lo establecido puedo en un momento dado hacer un directo porque sí Porque me apetece Porque tengo algo que he comunicado En fin Esto Todo Lo sabréis a través de Twitter Y... Y aparte de los vídeos establecidos también Pues oye Si un día me apetece y puedo subir un tercer vídeo Pues lo subiré ¿Por qué no? Porque oye Hoy por ejemplo Lunes, miércoles y viernes no hay vídeo Pero hoy voy a subir este vídeo Así que voy a romper las normas Por primera vez empezamos bien el mes En fin Eso es todo Espero que os agrade Estos nuevos cambios Por motivos personales y profesionales Pues tengo que hacerlo así No hay otra solución Solo deseo que esté a vuestro agrado Y si no pues Bueno Decidmelo en los comentarios Dale a like si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós